El próximo 11 de diciembre se realizará el sorteo para designar a los miembros de las mesas para las elecciones congresales del 2020. La gerente de la información de la UMP explicó que previamente se elegirá a 25 electores por mesa que cumplan dos criterios. Que no hayan sido miembros de mesa antes y que tengan el mayor grado de instrucción. Bueno, explicó que una persona solo puede renunciar a esa responsabilidad en caso de impedimento físico o mental por viaje por alguna de las incompatibilidades señaladas en la ley orgánica de elecciones. La lista será publicada en la página web de la UMP.